La Maldición de los Faraones En Tutankamón, acontece una serie de muertes horripilantes entre el equipo de excavación. 2014. En 91 años, ninguna otra tumba ha sido perturbada. ¡Que no la abran todavía! ¡Que se esperen! Hasta ahora. ¿Qué le ha pasado? Vapores tóxicos. Suelen hallarse en cuevas, tumbas y construcciones que han sido selladas. Como pueden ver, esta pirámide solo tiene tres caras. No cuatro, como las pirámides de Giza. Fijaos, es enorme. Fomel, no podemos entrar ahí. Este es el hallazgo del siglo. Estás loco si crees que no voy a entrar. No os separéis y no toquéis nada. Fijaos en esto. ¿Qué es? El grabado tiene un significado, parece una advertencia. ¿De qué clase? ¿Qué ocurre? Tenemos que retroceder de uno en uno. Dios mío. Acaba aquí. Es un laberinto, construido para que nada de lo que entre pueda escapar. ¿Oís eso? Esto no puede ser cierto. ¡Corre! ¡Ayúdame! ¡No mires abajo! ¡No!